A contar de este momento, los canales de televisión pueden transmitir programas para mayores de 18 años. A contar de este momento, los canales de televisión pueden transmitir programas para mayores de 18 años. A contar de este momento, los canales de televisión pueden transmitir programas para mayores de 18 años. Después de una breve pausa, continúa este programa. Para que nadie esté solo en esta Navidad, un cordial saludo de Pan Medica. A contar de este momento, los canales de televisión pueden transmitir programas para mayores de televisión pueden transmitir programas para mayores de televisión. En cambio, Línic con polinol eliminó la caspa, dejando el cabello saludable y más hermoso. En dos variedades, normal seco y graso, Línic con 25% más de polinol. Cabellos más hermosos y sin caspa. Úselo regularmente. Y también en Navidad, ahorro en grande, surtido en grande, venga a la ventaja Jumbo. Cabellos más hermosos y sin caspa. Bien, buena suerte, gracias. Mira, esa niña tiene Pep. ¿Pep? Pep Sodent elimina la película amarilla que opaca su sonrisa. Pep Sodent deja sus dientes suaves y brillantes, dando a su sonrisa la fresca blancura Pep. Mira, esa niña tiene Pep. Se lo debo Pep Sodent. La fresca blancura Pep, en dos variedades. Es solo que no me gusta agitar el pasado para usar a otra persona. No pido que enamores a ese hombre, solo háblale. Creo que doña María es responsable de los asesinatos. Dime lo que sabe. Ordenó matar a todos desde la prisión. ¿Quieres decir que estás tú también en la lista? Lo haré caer. ¿Quieres servir de señuelo? Sabes muy bien que ese hombre está armado. Y ya no quiero perder más gente. Lady Blue y Hombres de Blanco. Este lunes a partir de las nueve y media en Canal 13. Chamonix te invita a... Tugar, 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 salir a buscar. Tu huevo y delicioso helado. Tugar, tugar. Tugar, tugar, te vas a brindar. Helado de coco. ¡Gremioso! ¡Exquisito! Y tiene jarabe de rico damasco. Tugar, tugar, salir a buscar. Y en el fondo vas a encontrar un chicle redondo. ¡Gordito! ¡Súper entretenido! Para el juego prolongar. Tugar, tugar, salir a buscar. Rápidamente, las cecinas Swann se han convertido en las favoritas de todos. Por ejemplo, estos deliciosos patés de cerdo y de ternera, elaborados con las mejores carnes que yo mismo selecciono y que nosotros preparamos usando las más explícitas recetas secretas de Swann, que les dan ese sabor... ¡Mmm! ¡Fantástico! Cecinas Swann, de Alemania, con sabor. En Escocia, la música de los escoceses y sus gaitas es una noble tradición. Un arte que se transmite de padre a hijo a nieto, que va madurando, definiéndose. Lleva tiempo, tiempo, talento y respeto por la tradición. Lo mismo que el whisky escocés, Sigram 100 Pipers, whisky escocés 100 Pipers, el sabor tradicional de Escocia. Esta Navidad, regale algo navidoso. ¿Regale? ¡Kodak! ¡Piénselo! Cámaras de bolsillo. Cámaras sofisticadas. Cámaras automáticas. Cintas de video. Películas. Proyectores de carrusel. Un regalo bien pensado y muy agradecido. Esta Navidad, regale Kodak. Piénselo. Cada época vive su presente intensamente. Hoy, como ayer, IRT es vanguardia. IRT. La calidad de nuestro tiempo. Cambian los gustos. Cambian las personas. Cambian los productos. La calidad permanece. IRT. Calidad. Continuidad. Servicio. Anais, Anais. Yo tengo una forma muy sencilla de cuidar mi piel. Comienzo con Lux. Una limpieza delicada es básica. Y Lux la hace maravillosamente bien. Me encanta la suave cremosidad de sus puños. Por eso, para el cuidado de mi piel. Bien. Yo un saludo. Sheila usa jabón Lux. Puse lo que también. ¿Qué quieres en la Navidad? Todo el poder del universo. Podrás tenerlo todo con la ayuda de Whiplash, Bassov, Wester, Cobra Ken, Thunderfansky Man, Dragon Blaster Skeletor, Roboto, Q-Bat, Real Blast, Tornadar, Rakong, y todas las figuras de la colección Masters of the Universe. Sí, manillo. Tenemos un regalo para ti. Por la compra de una de estas figuras tendrás gratis otra figura distinta de Masters of the Universe de Mattel. ¡Excelente! ¿Qué es un parceria? Solo un champaño llega tan a fondo en el gusto de la gente. Supercasó el sabor de un gran champaño. Permítanos una breve pausa. ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Para que nadie esté solo en esta Navidad, un cordial saludo de Pan y Medina. Hoy, las medallas de 120 son para toda esa gente que sabe elegir. Porque para 120, tan importante como el vino es, la gente que lo elige. 120, Santa Rita. Elíjalo por sus medallas. Para la colación, merienda o postre de su hijo, ahora hay un cereal con leche. Que tiene más sales minerales, más vitaminas, más proteínas. Es el nuevo Cerelac Trigo. La pieza que completa la alimentación de su hijo es de Nestlé. Dale vuelta como quieras, dale vuelta a tu manera, dale vuelta a tu sabor. Dale pastas tu kenti y comienza a disfrutar. Con tu kenti, dale vuelta a tu sabor. Con tu salsa favorita, a tu hora preferida. Con tu kenti, dale vuelta a tu sabor. Oh, dale pastas tu kenti, deliciosas, exquisitas. Dale, dale vuelta a tu sabor. Dale vuelta como quieras, dale vuelta a tu panera. Con tu kenti y dale vuelta a tu sabor. Lo que te gusta más, y no le dé más vueltas. ¿Qué tal amigos? Para el martes, a las 21 a 30 horas, un equipo de profesionales hemos preparado con mucho cariño y dedicación un programa especialmente para usted. Este martes, nos encontraremos con Maiten junto a Ramón Faría, Andrea Tessa, Carolina Regui, Pato Strahovski, Pancho Puelva, QEP y el nuevo repertorio de Sandra Mianovic. No se olvide, el martes, a las 21 a 30 horas. París, Italia, Inglaterra, Alemania, el exótico Japón, la pintoresca China. Todo un mundo a su alcance en un solo y placentero viaje con Eastern, visitando Epcot Center, la nueva maravilla junto al reino mágico de Walt Disney World. Para ese viaje inolvidable alrededor de un mundo fantástico, llame hoy mismo a su agente de viajes o a Eastern. París, Italia, Inglaterra, Alemania, el exótico Japón, la pintoresca China. Valdivieso, en toda ocasión. Esta es la fabulosa Barbie Piches and Cream, ¡qué hermosa! Tú y yo logramos nuestros sueños con Barbie, Piches and Cream, Barbie. La historia es bellísima, ¡qué linda estás! Deja que quien te vea se va a enamorar, una chica como tú, a todos va a conquistar. Tú y yo logramos nuestros sueños con Barbie. Barbie Piches and Cream viene con todo lo que ves. ¿Quién se vende por separado? De Mattel. En una filmación como esta, el cabello de una actriz puede verse seriamente dañado. Pero yo sé cómo tratarlo, con nuevo champú sedal balsámico, que embellece el cabello, porque lo lava y acondiciona simultáneamente. Su exclusiva acción balsámica lo deja brillante, sedoso y más fácil de peinar. Nuevo champú sedal balsámico. Limpia y acondiciona simultáneamente. Nadie está libre del malestar que provoca la acidez. Y cuando la acidez ataca, nadie puede esperar. Nuevo Gelucil 2. La solución. Con el antiácido con tableta de doble capa y de agradable sabor análoga, para un alivio rápido y efectivo. El Gelucil 2 es rápido. Porque nadie está libre de la acidez. Nadie. Gelucil 2. El antiácido rápido y efectivo. No, darling, darling es su nueva eau de toilette. En la mañana, cuando se perfuma, es como... En fin, yo diría... Darling, eau de toilette, son los hombres los que mejor hablan de ella. Feliz Navidad y un año nuevo, color de Rosen, son nuestros deseos. Para usted y los suyos. ¿Qué mejor que una dorada bien helada? ¡Ay, no exageres! Nosotras ahora, lo estamos pasando... ¡Súper! Pero si lo vemos en detalle... No sea, pero cuando uno anda con una sedesas... ¡Ah! Se pasa así. ¡Oh! Con piel semerdorada... ¡Qué bien se pasa la sed! El nuevo aceite emulsionado Gelati Familiar... protege la piel de los suyos durante todo el año. Pero cuidado con el sol. Para eso está el nuevo aceite emulsionado Gelati con filtro solar. Los nuevos aceites emulsionados de gelati, pandeal y con filtro solar... dan a su piel protección total, a sol y sombra. Solo un instante y ya volvemos. Y ya volvemos. Para que nadie esté solo en esta Navidad, un cordial saludo de Pan Medica. En Escocia, la música de los escoceses y sus gaitas es una noble tradición. Un arte que se transmite de padre a hijo a nieto, que va madurando, definiéndose. Lleva tiempo, tiempo, talento y respeto por la tradición. Lo mismo que el whisky escocés Sigram 100 Pipers. Whisky escocés 100 Pipers. El sabor tradicional de Escocia. Esta Navidad, celebre con su familia de la más dulce manera. Celebre con leche condensada Nestlé. En Navidad, usted hace maravillas con leche condensada Nestlé. Saborín le invita a tener caprichos en otoño, invierno, primavera y verano. Un capricho de vainilla, por ejemplo, con helado de frutilla, salsa de ramasco y hojitas de chocolate. O si prefieren, un capricho de chocolate, crema, salsa de frutilla y más chocolate. A la hora del postre, o a la hora que tenga un delicioso capricho, solo Saborín. En Canal 13, este miércoles a las 9 y media de la noche, se transmitirá el mensaje de Monseñor Juan Francisco Fresno. Para continuar a las 21.40 horas, con la transmisión vía satélite de la misa de Nochebuena, celebrada por su santidad el Papa Juan Pablo II en el Vaticano. Esta Navidad, exprese sus mejores deseos en el lenguaje universal de Polaroid. Obsequie Polaroid. Su mensaje será comprendido instantáneamente. En Navidad, hable en el idioma Polaroid. Polaroid, el lenguaje universal. En cualquier programa de lavado que yo use, Skip me entrega muy buenos resultados. Es verdad, Skip Fórmula Avanzada con TAED entrega resultados de lavado muy superiores desde bajas temperaturas. Aquí está la prueba. Skip con TAED es tan efectivo, que a los 40 grados su resultado de lavado ya es muy superior. Con este avance, usted aprovecha al máximo su lavadora. Yo lo comprobé en la ropa de los niños, que son expertos en manchar y ensuciarlo todo. La ven mi Sanusi y vean, quedó todo perfecto. Por eso, Sanusi y los fabricantes de lavadoras automáticas solo recomiendan Skip. Sanusi y vean, quedó todo perfecto. Compartil Rec Aj qualquermente. remedies Banco Low Champagne Valdivieso En toda ocasión No, con esto me ruino No, demasiado caro Piénsalo bien Te parecen 100 pesos Demasiado caro Ve a Farmacias Santos Y verás lo que es economía Farmacias Santos En regalos Lo más económico Colonia para hombre Piero Butti La fragancia que ocupa Un lugar en el espacio Y permanece en el tiempo Piero Butti La fragancia Cuatro patas Coyote Hembra Pájaro Vaqueño ¿Ahora camino a noblar? Si camino a noblar Ser Firestone Radial Sport A venir Oye Ser viejo sordo Ser indio Ser indio Pero no tanto Firestone Radial Sport El radial suave El nuevo aceite emulsionado gelati familiar Protege la piel de los suyos durante todo el año Pero cuidado con el sol Para eso está el nuevo aceite emulsionado gelati con filtro solar Los nuevos aceites emulsionados de gelati familiar y con filtro solar dan su piel protección total a sol y sombra Todo empezó cuando Unimark decidió preguntar a sus clientes qué prefería El resultado Atención directa del camisero Pescadería, frutas y verduras siempre frescas El famoso pan de Unimark cada 20 minutos Nuevas secciones, nuevos productos, nuevos servicios Y nuevos días Lunes, lácteos Martes de la mujer Miércoles y jueves, verdes Viernes, rojos Sábados, descuentos en pinos Tardes infantiles del domingo Y todo a precios definitivamente bajos Esto es Super Unimark Más productos, mejores productos Y precios insuperables Usted lo prefirió así Viva todo, todo fresh Viva todo, todo fresh Siente y vive su sabor Mucho más sabor Cien por ciento natural A todo, todo, todo fresh Con el sabor de Orange Fresh Viva todo fresh Sabor naran, la rebeldad Orange Fresh es el sabor Vive el color de Orange Fresh Es lo que te hace divinar Por eso vive a todo Fresh Orange Fresh sabor Canta de verdad Vive a todo Fresh, a todo Fresh Después de una breve pausa Continúa este programa La salud de los dientes Es mejor prevenir que curar Para remover el sarro ocasionado por la placa bacteriana Su dentista podría usar esto ¿Por qué no combatir el sarro antes que se forme? Usando esto Use Mentadent C La única con citrato de zinc Un correcto cepillado con Mentadent C Ayuda a eliminar la placa bacteriana Que causa el sarro Y a prevenir su nueva formación Y esto ha sido probado clínicamente Mentadent C Porque prevenir es mejor que curar Escoger los mejores ingredientes para la comida Es un arte Para prepararla se requiere habilidad Amor y el mejor aceite Chef naturalmente Más refinado 100% de maravilla Por eso es bueno para su salud Y para todas sus comidas Una comida sin Chef Es como un matrimonio sin amor Chef y usted Una pareja 100% de maravilla Y también en Navidad Ahorro en grande Surtido en grande Venga a la ventaja Jumbo Porque es Navidad La Tomboleta premia como nunca Mande antes de Pascua Todo lo sobre que quiera Con 30 boletas Al clasificador La Tomboleta Santiago Una casa completamente amoblada Y un auto nuevo a la puerta En Pascua La Tomboleta premia como nunca La Tomboleta 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 Champagne Valdivieso, en toda ocasión. Tradicionales melodías navideñas en las más hermosas voces de la lírica mundial. Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, Nicolai Giaurov y muchos otros, junto a los niños cantores de Viena. Paseando una canción, este miércoles a las siete y media en Canal 13. ¡Feliz Navidad! Y un año nuevo, color de Rosen, son nuestros deseos para usted y los suyos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Trae doble acción, lava impecable y elimina olores como ningún otro. ¡Qué rico ponerse la ropa así! Tiene algo que refresca su cara. Gracias, lo necesitaba. Algo que suaviza su cara. Gracias, lo necesitaba. Algo que vigoriza, tonifica su cara y le hace sentir bien. Gracias, lo necesitaba. Usted no ha terminado de afeitarse, sino ha usado Skin Bracer Aftershave. Después de cara afeitada, tiene lo que su cara necesita. Skin Bracer Aftershave. Ven, ven. Blackie. Blackie. Blackie, Blackie. Blackie, Blackie. Blackie, una bebida tan rica y diferente Que si usted no tiene sed, invéntesela Ahora, la gran feria de regalos en Villas Aproveche estas super ofertas, cajoneras con las figuras de Barbie, los cariñositos y muchos más A solo 2.990 pesos Preciosos planteros de cerámica importados a 350 pesos O los fabulosos Transformers a solo 1.580 pesos Originales mochilas de peluche Poples a 4.990 pesos Venga y diviértase comprando fácil todos sus regalos de Navidad en la gran feria de regalos ¡Village! En Village, pague fácil Un tercio con la compra y el salto a 30 y 60 días Encuéntrate con el rock argentino que viene a Viña en tu revista Super Rock Una entrevista exclusiva a los integrantes del grupo G&D Y un espectacular reportaje a sola estéreo con todas las canciones de su último álbum Revista Super Rock Con un encuentro continuo en Buenos Aires Las verdades de Sumo Con Jorge González de los prisioneros y la opinión de su matrimonio Con el grupo y la polémica del nuevo integrante Revista Super Rock Con la espectacular experiencia de aparato raro en España Revista Super Rock Con todo el pop latino Revista Super Rock Con un poster autografiado de Charlie Alberty Revista Super Rock Aparece en una veintidós y a solo ciento veinte pesos Reviviendo esa buena televisión Archivos en VHS Rescatando el pasado análogo en video Revista Super Rock Revista Super Rock Comp eclectual Desernos y a solo ciento veinte pesos Revista Super Rock Revista Super Rock Liv Aparece Ir